El emisario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, llegó este lunes a Damasco, donde se declaró horrorizado por la reciente matanza de Ula. Se reunirá con el presidente Bashar al-Assad, a quien una vez más le pedirá que retire el armamento pesado de las ciudades sirias, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU condenó severamente la masacre del viernes, que dejó más de 100 fallecidos, entre ellos 34 niños. Un fuerte sismo de 6,4 grados se registró la madrugada de este lunes en la provincia de Santiago del Estero, al norte de Argentina, sin que de momento se hayan registrado víctimas o daños materiales. La policía de Miami investiga este lunes las causas de un espeluznante crimen ocurrido el fin de semana, cuando un hombre desnudo comía el rostro de otro en estado moribundo. Según las primeras estimaciones, el hecho podría tener vínculos con efectos causados por las drogas. La víctima, sin sus ojos y en estado irreconocible, fue internada aún con vida en un hospital local. El emblemático puente Golden Gate de la ciudad estadounidense de San Francisco, una de las obras de ingeniería más admiradas del mundo, cumplió 75 años. Un espectáculo de fuegos artificiales acompañó los festejos en la bahía. Miles de personas pasearon para contemplar la estructura de 2,7 kilómetros de largo. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.